¿Cómo vamos a realizar la inscripción oficial para la presentación del examen del Pearson PTE académico? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página PearsonPTE.com. Cuando ingresamos allá vamos a encontrar este formato de esta página. Es muy sencillo el booking del examen. Lo único que hacemos al iniciar es seleccionar nuestro país. Vamos a hacer el ejemplo Australia. Nos encontramos en Australia. ¿Para cuál es el objetivo que necesitamos presentar el examen? Si es para Work, para trabajo, si es para estudio, si es para efectos de migración. Aquí esto no afecta absolutamente nada, pero yo recomendaría mejor siempre colocar estudio. Igual. Es importante entender que no importa cuáles las opciones seleccionemos acá, siempre, siempre el examen te va a salir completamente igual. Nada de esto te va a cambiar, te va a salir algo más complicado o algo más sencillo. No. Los resultados del examen son exactamente iguales y esto no afecta. Lo único que esto impacta es para temas estadísticos, para ver. Ellos llevan un registro de cómo se debe hacer. Entonces aquí hay dos opciones. Hacer la reserva del examen o ingresar. Cuando hacemos la reserva del examen, lo que vamos a encontrar es una página en la cual vamos a aceptar todas las cookies, todos los elementos. Seleccionamos el idioma. Vamos a seleccionar nuestra localización. Vamos a hacer el ejemplo de Sydney o de Colombia para efectos. Miremos qué pasa con Colombia y así mismo lo puedes buscar para Brasil, para Chile, para Argentina, para donde necesites. Entonces Colombia te busca cuál es el sitio. El único sitio hoy en Colombia es el Colombo americano que queda en la calle 98 con 17 en Bogotá. El sitio más cercano de allí cuál es? Quito. Bueno, obviamente es otro país, pero es el único test center que hay. También está Panamá, también está Venezuela, también está Jamaica. Entonces aquí vamos a seleccionar Colombia. Entonces el único sitio en Bogotá. Si no te encuentras en Bogotá, tienes que moverte a esta ciudad, a Bogotá directamente a realizar el examen. Lo mismo pasa en Ecuador. Si te encuentras en, no sé, en otra ciudad, en Callambe, en no sé, cualquier otra de las ciudades de Quito, te debes de mover a Ecuador, te debes de mover a Quito. Entonces miremos cuáles opciones hay. Bueno, aquí me dice que no hay opciones para el mes de junio. La primera opción que tenemos para presentar es el mes de julio. Hago la claridad que esto es un simulacro que estamos realizando el día de hoy, que es 24 de junio del 2001. Entonces si miramos la opción, el 7 de julio nos dan una sola opción, 2pm. Hacemos la reserva del booking. Cuando hacemos esta reserva, aquí nos va a decir dónde es la ubicación, cuál es el idioma, el tiempo del examen. Aquí podemos hacer los cambios y ya lo que sigue en adelante es crear tu propia cuenta, tu propio usuario y vas a escribir tu username, tu password. Recordar, pues esto es único, personal y transferible y ya pues de ahí es muy sencillo de hacer cualquier tipo de booking y reserva. Vamos a hacer otro ejemplo. Si seleccionamos la ubicación Australia. Cuando seleccionamos Australia, para que veamos más opciones, más alternativas, la opción de estudio. Entonces aquí nos van a dar diferentes alternativas, cómo preparar, cuáles son los testimonios, temas relacionados con esto. Vamos a hacer la reserva. Cuando hacemos esta reserva, nos va a dar diferentes alternativas, diferentes horarios. Obviamente, porque en Australia hay más alternativas que en Colombia. Si vemos, aquí me dice en dónde lo queremos hacer. Use mi ubicación actual. Le damos aceptar mi ubicación. No le pongamos esto. Entonces aceptar. Vamos a buscar Sydney. Le damos buscar. Y me salen diferentes alternativas. Pearson Professional Center, Sydney Australia, Navitas, Navitas, Lateral Plains, cualquiera de estos. Actualmente yo no puedo decir cuál es mejor o cuál es peor. Todos los exámenes son exactamente iguales. Para efectos del examen, del ejemplo, podemos mirar a las 8, a las 11, a las 2, a las 5 y a las 8 pm. Y podemos mirar qué fechas. Acuerden que hoy es 24. Podemos mirar fecha para mañana, para el sábado, para el domingo, para el lunes, el domingo o el lunes. Tenemos diferentes alternativas. O podemos mirar para el siguiente mes. Aquí tenemos muchas alternativas. Se puede presentar de domingo a domingo. Vamos a suponer que queremos hacerlo el 4 de julio, 4 de julio, 5 de la tarde, que sería un domingo. Hacemos la reserva. Y ya. Aquí es ingresar. Y ahí te va a solicitar el pago. Y es muy sencillo hacer el examen. Si necesitas alguna otra información, no dudes en contactarnos. ¿Vale? ¡Chao!